¡Uh! ¿Qué será? ¿Eh? ¿Qué serán esas cajas misteriosas? ¿Eh? ¿Qué serán esas cajas misteriosas? ¿Vamos a abrir? ¿Será, Mayron? Ahora sí, tenés tu propio charton, Mayron. ¡Qué hermosura! ¡Y sí! Ahora sí tenés el tuyo. ¡Qué hermoso! ¿Sí? ¿Te gusta mucho? ¿Sí? ¿Vamos a abrir los otros? ¿Sí? ¿Querés abrir los otros? ¿Cuál vas a elegir vos, verdad? ¿Y vos, Manguey, cuál vas a elegir? ¿Ese te gusta vos, verdad? ¿Ese va a ser el tuyo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mikis! ¿Qué pasó? ¿Te gusta tu charton? ¿Sí? ¿Y vos, Manguey? ¿Les gusta mucho? ¡Mmm, esas colitas levantadas! ¿Sí? ¿Ese te gusta? ¡Sí! ¿Mmm? ¿Sí? ¡Mmm, esas colitas levantadas! 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 ¡Mmm, esas colitas levantadas!